En cuanto al tema de la prórroga de la realización de un inventario del patrimonio de Portugalete, eso nos han explicado desde el Partido Socialista, desde el concejal de Urbanismo, porque venía a deducir, John Medrano, concejal del Carrequín Podemos, de los informes de intervención, venía a deducir como que la interventora decía que la empresa a la que le han adjudicado la prórroga había tenido acceso a algún tipo de información por parte de la Dirección de Urbanismo. Bueno, pues nos han dejado claro desde el área de Urbanismo que es que este tipo de prórrogas, que en principio estaba prevista para tres años, pero que ahora está pensando el Ayuntamiento que sea solo de seis meses, porque para ahorrar recursos públicos precisamente la idea es que este servicio se realice con recursos del propio Ayuntamiento en lugar de subcontratarlo, pues nos han dicho que precisamente estas prórrogas se acuerdan con la empresa y por eso tiene conocimiento la empresa de toda la información, porque se acuerda con ellos, en este caso, aunque en principio vaya a ser de tres años, luego por contrato hay que acordar cuál va a ser la prórroga y se ha acordado finalmente que sea de seis meses para que luego el Ayuntamiento haga directamente ese servicio. Eso en cuanto a uno de esos contratos que tenían un informe de reparo, un informe negativo por parte de la intervención y de la Secretaría del Ayuntamiento de Portugalete. El otro es una licitación, es un contrato, lo han escuchado, para un proyecto de emprendizaje. En este caso nos han dicho desde el área de comercio que se trata de un informe inicial, ese al que ha sacado a la luz el Carrequín Podemos, que después hay una aclaración por parte de la Dirección de Comercio de Portugalete y que se establece que si no se sigue adelante con este proyecto se va a perder una subvención, porque ese dinero, esos 98.000 euros, no proceden de las arcas municipales, sino que proceden de una subvención para la ayuda al emprendizaje que concede el Gobierno Vasco. Por lo tanto, si no se sigue adelante con este proyecto, se perdería ese dinero para el Ayuntamiento de Portugalete. En cuanto a la duplicidad de la que habla en su informe la funcionaria municipal, pues vienen a decir que es que ella misma dice que son diferentes contratos para ir haciendo diferentes análisis de la situación del comercio en Portugalete y lo que se pide es que se haga un contrato unificado final. Y eso es lo que se ha hecho y por eso se sigue adelante a pesar de esos informes de reparo de la intervención, que sería un informe inicial y que después de la aclaración por parte de los técnicos la Oficina de Contratación ha decidido seguir adelante con esas contrataciones una vez aclarada la situación. Al aclarar, al preguntar por aclarar estos temas, hemos descubierto que es que lo que está trabajando el Ayuntamiento de Portugalete es en un proyecto súper ambicioso para el tema del emprendizaje en el ámbito del comercio. Tanto es así que incluso el Ayuntamiento de Portugalete podría llegar a ser de mediador entre quienes tienen lonjas vacías y quienes quieren poner en marcha un comercio en Portugalete para acabar con una lacra que tiene la Villa Jarrillera desde hace mucho tiempo que es las persianas bajadas, los comercios cerrados y al mismo tiempo ayudar a que se puedan abrir negocios y a que se pueda generar empleo en el municipio Jarrillero. Yo he creído entender eso al contactar por teléfono con Chema Esquerra, con el concejal de comercio y explicarme esos informes de reparo iniciales y entonces claro digo, bueno, si aquí tengo otra noticia. Chema Esquerra, Arracha el León, muy buenas tardes. Arracha el León, buenas tardes, curó. Estás afónico y casi no puedes hablar y yo sé que este es un proyecto del que querías hablar cuando estuviera ya atado, bien atado, bien desarrollado, pero la rueda de prensa hoy de Podemos para sacar a la luz esos informes iniciales de reparo por parte de la intervención ha hecho que la prensa descubramos que hay un proyecto muy ambicioso. Esto lo he creído entender bien yo. ¿Vais a hacer desde el Ayuntamiento de Porto de una especie de intermediario para que lonjas vacías, propietarios, las pongan a disposición de gente que quiera poner un comercio en Portugalete? Has entendido bien, has entendido bien, pero el proyecto es más que eso. Yo, si me permites, ponme una pequeña aclaración a que tú lo has explicado muy bien a la rueda de prensa del Carrequín Podemos. Ahora he podido escuchar una parte, pero sí que me gustaría hacer una aclaración, ¿no? Porque desde mi punto de vista esto ocurre cuando no te informas bien de los temas, ¿no? Lo primero de todo decir que sí, efectivamente, están estos dos informes de secretaría de intervención cuando se inicia este expediente de contratación y que después, desde la dirección del área, hay un informe que aclara todas las cuestiones que plantea tanto secretaría como intervención. Y por eso es por lo que, vista la legalidad, el propio Ayuntamiento de Portugalete es el que decide continuar con este proceso de contratación. Lo segundo de decir, respecto al tema de que, entre otros criterios, se pida que haya especialización o haber trabajado en el Bilbao Metropolitano, cuando hablamos de Bilbao Metropolitano hablamos del Gran Bilbao, es porque se considera que puede haber un mayor conocimiento de la realidad local y creemos que esto es importante, pero solo es uno de los criterios. Es decir, el criterio más importante es el precio, la experiencia, el proyecto que se presentan y luego hay un criterio que es el haber desarrollado trabajos también en el ámbito de Bilbao Metropolitano, que hay un montón de empresas que pueden concursar y que pueden participar. Y luego, también como elemento importante es que esto es producto de una subvención del Departamento de Comercio del Gobierno Vasco que da un dinero al Ayuntamiento de Portugalete para hacer este proyecto. Si el Ayuntamiento de Portugalete no hace este proyecto, tiene que devolverlo. Es así de sencillo. Hay unos contratos previos que son los que permiten llegar al punto en el que estamos y es los propios departamentos de intervención los que dicen que lo mejor es a una licitación única que aúne todos los proyectos. ¿Qué es lo que se pretende o qué es lo que se quiere? Son varias cosas. Lo primero, crear como tal un servicio de emprendimiento comercial, es decir, transformar, avanzar en los trabajos que se vienen haciendo ahora desde lo que tenemos desde el área de promoción económica y empleo, desde lo que es Beard Gincha, a un servicio más centrado en la realidad actual, más proactivo, que no solo atienda a aquellas personas que quieran emprender una idea de negocio en Portugalete, sino que además salga a buscar ideas de negocio, sino que además vaya a mediar entre propietarios de lonjas y también entre posibles emprendedores. Es decir, un servicio más actual, más centrado y sobre todo más proactivo, que ayude a dinamizar el sector comercial. ¿Qué es lo que se quiere también con este proyecto? ¿Qué es lo que va a poder avanzar? Lo has dicho. Por eso, hemos identificado en las fases anteriores cuáles son las lonjas vacías de Portugalete, cuáles son las oportunidades por barrios y por zonas de establecer proyectos en Portugalete, proyectos comerciales, y lo que se está analizando es cuál es la fórmula para poder llegar a acuerdos entre propietarios de lonjas y entre posibles emprendedores, para que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Identificamos una lonja que puede ser interesante, un grupo de lonjas, y buscamos un acuerdo con esos propietarios. El ayuntamiento adecuaría, en una de las posibilidades, hay que analizarlas todas, esas lonjas y ese coste se traduciría dentro de alquiler el tiempo en el que el ayuntamiento puede disfrutar de esa lonja que cedería a un emprendedor para que desarrolle su proyecto. Creemos que es un proyecto muy interesante, que puede ser una oportunidad para personas jóvenes para que puedan desarrollar sus proyectos dentro de Portugalete y que puedan promover, sobre todo, empleo, generar riqueza y promover empleo. Este proyecto tiene más fases, tiene más elementos. Queremos transferir todo este conocimiento y formar a los técnicos y técnicas municipales para que puedan desarrollarlo, para que puedan trabajarlo y también para que puedan ofrecer un proyecto concreto a cada barrio de Portugalete. Se ha identificado que pudiera haber un proyecto singular en el casco histórico, que pueda haber una zona de emprendimiento, de comercio más especializado en la zona dentro y potenciar en los barrios todo lo que se llama como emprendimiento endógeno. Es decir, el comercio de primera necesidad, el comercio más propio de ese barrio, ayudarles a desarrollarlo, a modernizarse, incluso a alguno que quiera abrir una segunda sede. Este es el objeto de este proyecto. Es un proyecto que ha subvencionado el Gobierno vasco. Nosotros, el Ayuntamiento de Portugalete, no puede, con esta cantidad de dinero, contratarlo directamente y tiene que hacer un proceso de contratación pública a la que concurran las empresas que lo deseen para poder desarrollarlo. Hemos tenido que pararlo unos meses por el tema del COVID. Todo el estado de alarma y los momentos que le han seguido han supuesto para la área de comercio un cambio de prioridades, centrarnos primero en apoyar a aquellos comercios que estaban abiertos y luego en desarrollar todo el programa de ayudas. Y ahora es el momento de ir avanzando en todos estos trabajos para que cuanto antes pueda ser realidad. El objetivo era contar todo esto una vez que vaya a ver la luz. Lo que pasa es que, bueno, pues creo que es necesario dar una explicación concreta de qué es lo que se quiere y por qué se quiere emplear este dinero público de Gobierno vasco entregado al Ayuntamiento de Portugalete en un contrato. Entiendo que se han precipitado los acontecimientos, pero ya aprovecho para exprimirte. Dices que hay unos estudios previos. ¿Cuántas lonjas vacías hay en Portu? No te vas a dejar. No, no es que me voy a mojar, es que tendría que sacar el proyecto. Me has pillado viniendo de una reunión, pero sí que yo creo que había... Una cosa es el concepto de lonja vacía y otra es el concepto de lonjas en las cuales puede ser viable desarrollar un negocio. Son dos cosas diferentes. Sobre todo dependiendo del tipo de negocio que se quiera hacer. Porque hay lonjas que no son convertibles como tal en un negocio porque requerirían o mucha inversión o por la zona en la que están y hay otras que sí. Y yo creo que son algo más de 100 que se vienen identificando como viables para poder hacer negocios en Portugalete. Pero tendría que analizar en estos momentos toda la documentación y buscar el dato concreto. Sí, yo entiendo que ha sido un aquí te pillo, aquí te mato, la verdad. Chema, claro, todavía fechas y menos con el COVID, no sabes cuándo podría empezar ya a mediar el Ayuntamiento de Portugalete entre propietarios de lonjas vacías y emprendedores. Hay una primera fase que es lo que hay que hacer, que es la de montar todo el servicio, la de analizar todas las posibilidades legales de cómo se puede hacer esto y que puede durar, una vez que esté adjudicado, cuatro meses más o menos. O sea que estaríamos hablando que para el año que viene podríamos empezar con este proyecto. De hecho, estamos buscando la manera de colaborar dentro de las propias áreas municipales y los organismos municipales con locales que pueda tener ya el Ayuntamiento para que sean los primeros que se puedan poner a disposición de este proyecto. Es decir, propios locales municipales se puedan ofrecer a emprendedores para desarrollar ideas y luego seguir avanzando con todas las otras situaciones y casuísticas. Sobre todo, además, ahora tendremos que ver cómo adaptamos todo eso y para esto este contrato nos va a venir muy bien a la realidad actual que es distinta a la del momento en el que se inició estos trabajos. Habrá que analizar bien exactamente en estos momentos cómo puede ser la mejor manera de hacerlo y desarrollarlo. Pero yo creo que, ante todo, puede ser una buena noticia de futuro para Portugalete. Y retacar la idea que si no es un dinero que hay que devolver. Gracias por adelantarnos este proyecto de futuro en Portugalete. Chema Esquerra, concejal de comercio en la Villa Jarrillera. Cuídate esa garganta. Pues sí, me la tengo que cuidar. He de decir que estoy sano, estoy perfecto de salud, no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, creo que estuve demasiado tiempo metido en el agua en la playa. Y cuidado también con los aires acondicionados, que hoy es día propicio para que acabemos todos con la garganta fatal, afónicos. Eso es, lo mismo. Es que ricas, Cochema. Gracias por explicarnos en qué... Bueno, pues un interesante proyecto, como ven.